Ahí está la información, hay que cuidarse también en el coche y siempre a las vivas, siempre, como dice Berta, yo siempre alerta. Claro, alerta, ya también se puso nuestra cumpleañera Teresa Guadalupe Hernández Yañez, Colonia Girasoles, un abrazo, participas para la rifa del pastel. Y también Rosa María Salazar Quevedo de Monte Blanco, muy buen cumpleaños, que te la pases feliz, feliz, feliz. Y también participas, que los cumplan feliz, feliz, feliz. Pásame la llamada para acá, tú estás cantando princesa. Es viernes, es viernes y una excelente opción, ¿dónde cree? Velaria, que le queremos recordar porque tiene este buffet 2x1 de lunes a viernes, para que bueno usted se vaya a comer con su pareja, con su mejor amiga, con su mejor amigo, con sus papás. Y bueno, aprovechen los descuentos de Velaria 2x1 a partir de la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y excelentes precios, promociones y bueno, lo van a atender como de 10 y más, y dice que lo vio en Tardes de Café, porque además Tony también tienen un super evento. Claro que sí, de mañana en 8, o sea, el sábado 28 de febrero, tienen una cena buffet con espectáculo teatral y performance, que miren, estamos viendo ahí en pantalla 299 la entrada que te incluye esta cena buffet para que tú disfrutes y te encantes con esta poética al amor que va a llevar poesías pues de Amado Nervo, Garcilaso, grandes, grandes autores que le han compuesto y han pues dedicado... Es que traes... Es que yo me estoy peinando en lo que tú estás pasando. Grandes autores que han dedicado sus palabras y sus pensamientos al amor y ahora lo podemos ver en un show teatral en el mejor lugar, Velaria. Ya lo sabe, haga sus reservaciones, es el sábado 28, están a muy buen tiempo de hacerlo. Claro, hoy hay juntación ahí de mis ex compañeras de la secundaria. Si la princesa está disponible, por ahí las alcanzo y si no, gerencia de Velaria, se las encargo muchísimo. Y bueno, Toni, Liverpool siempre con eventos maravillosos para sus clientes y ahora no fue la excepción porque vino un diseñador de Guadalajara, diseñador exclusivo de bolsas, Jaime Ibiza y vino a presentar la nueva colección de temporada precisamente al cual nos invitó y las cámaras de gatares de café estuvimos ahí, así que vamos a ver lo que pasó en Liverpool y regresamos.